Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karen y te traigo un nuevo videito en el que vamos a estar reseñando tres perfumes pero en formato roll-on de la marca The Victoria's Secret y si quieres ver cuáles son, quédate a ver el video. Vamos a comenzar con la reseña y en este formato de roll-on tengo tres. Vamos a comenzar por... Bueno, se presentan en una quejita, sí, viene bastante bonita la quejita. Traía un plastiquito, pero ya se lo quité y viene con su plastiquito y ahora sí podemos sacar el producto. Estos perfumes, una vez abierto, tienen una duración de 12 meses, como nos indica el empaque en la parte de atrás, y son 7 mililitros. El precio te lo voy a estar dejando por aquí. Ok, y este perfume en sus notas que busqué en su web dice que es azafrán rosa y peonia, categorizado como un aroma amaderado. Y lo cierto es que este aroma es bastante fuerte y sí tiene un poco de olor a peonia, lo que sí, este me parece un aroma más aseñorado, no me parece un aroma juvenil, porque está muy fuerte. La estela de este perfume es aproximadamente de unas dos horas, dos horas y media, la verdad es que no tiene mucha duración. Vamos a seguir con este doradito y te voy a dejar el nombre por aquí. Para este busqué las notas en su web y te las voy a decir. Las notas son almizcle dorado, peonia blanca, sándalo y vainilla. Viene en el mismo formato y con el mismo plastiquito que el anterior. El contenido sigue siendo el mismo en los tres. Y este aroma sí lo categorizo como un aroma juvenil. La verdad es que sí se siente el aroma vainilla y se siente un poquito frutal. Me gusta, no es tan dulce, es más bien un aroma fresco, pero tiene una punta de blusor bastante agradable. Y bueno, cuando te lo pones este es un aroma sutil, la verdad es que no es tan fuerte y no se siente demasiado. Pero es un aroma rico, bastante agradable. Este sí lo categorizaría como en aromas juveniles, la verdad es que este sí me agrada. Bueno, ya lo último que tenemos es este que es negrito. Y en sus notas tiene glaseado de frambuesa, iris nocturno y tonka cálido. No estoy muy segura que sea tonka, voy a dejar una imagen de lo que encontré que sea. Y bueno, este es mi favorito, de hecho. El empaque me parece súper bonito. Y bueno, de los tres que tengo, este es el aroma más dulce. La verdad es que me gusta, es un aroma juvenil, la verdad es que me agrada muchísimo. Es un aroma bastante dulce y agradable. Sí se siente el punto de frambuesa. La estela de estos perfumes es alrededor de unos... Bueno, de hecho de este dura entre 3 y 4 horas. Los otros dos como que duran un poquito menos y el que te comenté, que fue el segundo, que casi no huele. Ese se dispersa como a la hora y media. Bueno, así es como llegamos al final de esta reseña. Déjame en comentario si te gustaron, si los has probado. La verdad es que el nuevo formato, bueno, no, para mí no lo va en el mercado. Porque ya había muchas marcas que lo tenían en formato rurón. Me estuvo agradando mucho porque es muy práctico y lo puedes llevar en la bolsa y ponértelo cuando quieras. Y bueno, nada, déjame en comentarios si te gustó. Adiós.